Es esta fe, el valor de aquellos besos que me han dado Me moriré de un amor que ha pasado, mi corazón quisiera cancelar Oh, de honestamente, el sol de día a día nos quemaba De repente las cosas nos pintaban, ahora que en el solo corrupción Solerá el otro invierno, caerán todos los pétalos de brosa La nieve cubrirá todas las cosas, ya lo mejor la paz regresará Oh, de honestamente, el que ha dado su perfume a los colores Es la fe que ha creado nuestro amor Para seguir un día detrás de dolor Oh, de honestamente, el que ha dado su perfume a los colores Es la fe que ha comenzado a poplar por la conferencia Ofe, fama la expectativa El que ha dado su perfume a los colores Ofe, fama la expectativa Ofe, fama la...? Ofe, fama, fama... Llega uniteю de decir que hay hacer Ofe, fama, fama Ofe, fama... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!